Hola amigos, bienvenidos al décimo episodio de la guía de Dark Souls Remastered, donde vamos a superar los peligros de la fortaleza de Sen, que es un lugar repleto de trampas y secretos. Y también derrotaremos al jefe final, go! Bien amigos, comenzamos explicando las características de nuestro personaje y vamos a ir rápido porque tenemos mucho trabajo por delante. Nivel 39 con build de vitalidad, fuerza y aguante, algo de aguante también, una habilidad más pesadas y tenemos aprendido un hechizo que nos va a resultar muy útil, que es la gran bola de fuego del caos. Y tenemos el gran garrote más 8, vamos a usar gran garrote y alabarda en este episodio, también el arco corto y la llama piromántica, con un poquito de todo, que quiero enseñaros muchas armas, pero bueno tranquilos, que vamos a ir cambiando de armas para que la cosa no sea aburrida. Y el mod de gargola y armadura del caballero elite, que nos da grandísimas protecciones, anillo de habel, que nos aumenta la carga máxima, nos permite rodar usando poderosas armas y armaduras pesadas, y el anillo del lobo, que va a hacer que aumente nuestro equilibrio y que no nos interrumpan en los golpes, lo cual va a ser muy útil. Y nos vamos aquí a la fortaleza de Shen, tenemos que subir arriba del todo, ¿veis todo eso? Pues tenemos que subir arriba del todo, las puertas se han abierto después de tocar las dos campanas, y os aviso que esta zona está llena de muchísimos peligros. Y por cierto, la espalda no lo he dicho, pero llevo el escudo emblema de hierba, que nos regenera la estamina y que es muy útil. Entonces aquí, fijaros, el primer peligro. ¿Veis como nos están lanzando unas flechitas? Pues, como esta zona está llena de trampas, hay que ir siempre con el escudo elevado. Y vais a ver el poder de este. Los mata de un golpe, es que es maravilloso. Es maravilloso este garrote, me encantan las armas pesadas. Toma. Es que hacen el gameplay totalmente diferente. Vale, la pega es que consumen mucha estamina y que nos dejan desprotegidos, pero ya veis que contra estos enemigos los hacen triviales. Nos metemos en la fortaleza de Sen, y os voy a mostrar todos los secretos. Vamos a empezar explorando la zona esta baja, que ya os aviso que no hace falta... como diría yo, lo que vamos a ver ahora justo este comienzo, no es necesario que os tiréis aquí al foso, pero bueno, yo lo voy a hacer para enseñaros todo, ¿vale? Tranquilos... ¿Eh? ¿No le da? A ver... ¡Wow! Esto es... de chiste. Bueno, por lo menos se ha quedado aquí atontado. Pues lo aprovechamos. Vale, me he quedado desprotegido y he hecho una cagada porque no... Fijaros como ruedo lento, ruedo lento. Joder, no he muerto por el canto de un duro que haya comienzo. Vaya comienzo, amigos. Bueno, un comienzo muy malo. Os tengo que explicar algo, ¿vale? Ya hay otro demonio de titanita. Tengo que explicaros algo, y es que en esta zona necesitamos el anillo de hierro oxidado que cogimos en el anterior capítulo y que nos permite movernos rápido. Ahora ya me muevo rápido. Y sin este anillo, pues o matáis estos enemigos a distancia, o vais a estar muy jorobados. ¡Toma! ¿Habéis visto la diferencia de usar ese anillo al usarlo, no? Y titanita de demonio, que es un material muy útil. Pues, lo dicho, para esta zona inicial, equiparos el anillo de hierro oxidado que cogimos en la anterior zona. Vale, entonces, sin más, que lo sepáis. Quizás contra estos enemigos nos viene mejor lo que es el otro arma. Poneros aquí... ¡Toma, mamonzón! Esto es un arma de destrucción masiva. Guaraña, titanita de demonio, y alma de valiente caballero. Estos rivales ya no vuelven a salir, así que una vez que los matemos, pues ya los tenemos muertos. Y aquí a la izquierda, en este foso... ¡Joder! Con esos tíos me van a estar molestando y todo el rato. En este foso... ¡Joder! Se habría que matarlo ese tío. Es que, si no, no voy a ser capaz de matarme aquí. Aquí hay dos demonios de titanita que son muy poderosos. Quizás me matan de un solo golpe. Entonces hay que andarse con mucho ojo con ellos. Y bueno, se trata de matar a un demonio para luego matar al otro tranquilamente. Es que antes se me han juntado los dos. Vale. Me he enchufado. El Mambrú. Ya veis que tienen un rango bestial. ¡Oh! ¡Te has quedado vulnerable! ¡Esto es la nuestra, amigos! ¡Se ha atontado! ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡El poder del garrotazo, amigos! Es que es complicado luchar contra... Son durísimos estos enemigos, eh. Hay algunos que son flojos y otros que son súper duros. En cambio, pues si... ¿Qué? ¿Qué? Se le he esquivado perfectamente, amigos. El tema es poneros aquí a su lado... Y rodáis... Y luego les enchufáis. Y luego saltan y te intentan pinchar y les golpeáis. ¿Y ahí por qué no te he dado? Y os curáis. Joder, la leche. ¡Aquí! ¡Ale! ¡Toma, atontado! ¡Ay! ¡Le he pillado el ángulo! ¡Bien, amigos! ¡El poder del garrotazo! ¡Nos hemos quedado con poca vida! Pero bueno, lo hemos pasado. Fijaros que ahí hay un objeto. Ya os diré cómo cogerlo. Y esta zona es totalmente opcional. Y bueno... Simplemente como estoy haciendo una guía completa, pues quería... Quería mostrarosla. Pero no vengáis por aquí. Muy difícil, poco premio. Y ya está. Y mucho más complicado que el resto de la zona. Entonces, pues, os voy a enseñar ya otro secreto que es cómo derrotar al poderoso... al poderoso... ¡Uy! Fijaros, hay unos pies. ¿Qué es eso? ¡Un rival! ¿Veis? ¡Un hombre serpiente! Pues resulta que aquí hay una pared secreta. Y vamos a subir. Y vamos a derrotar a lo que es al... al gigantesco golem que nos abrió las puertas. Y luego ya... Evidentemente descansaré porque voy fatal de frascos estus. Y subiremos por la fortaleza. ¿Vale? Entonces quizás para este enemigo, pues me cambio a la alabarda. Porque es que el problema del garrote es que nos deja muy expuestos. Entonces, si no queréis... A mí me gusta, ¿no? Pero... No. ¡Uy! ¡Qué susto! A mí es un arma que me gusta mucho el garrote. Pero hay que reconocer que es que estas armas te permiten pasarte el juego recibiendo mucho menos daño. Y hacen un daño muy bueno. Entonces, realmente, arma mejor por la alabarda. ¿El garrote? Pues para pasarlo bien. Y un trozo de titanita que nos va a valer para mejorar las armas a más 15. Y desde aquí hay unas vistas estupendas. Y aquí están las cadenas que se han usado para subirnos las puertas. Bueno, podría ir andando, pero voy a usar un hueso de regreso para ir más rápido a lo que es alabarda. Bien, amigos, pues vamos a aprovechar estas almas para subirnos un poquito nuestro poder. También os recomiendo que cuando os sobren almas, pues si os apetece dar una vuelta y mejorar las piromancias, con el maestro que está en el santuario del hace fuego podéis hacerlo. O podéis comprar estos materiales que a mí me van a venir de maravilla para mostraros más armas, etc. Perfecto, amigos. Pues ahora vamos a subir por la fortaleza. Realmente ya esto requiere otro tipo de destrezas, porque lo que he hecho es bastante difícil con mi nivel, porque es que esos enemigos son muy tocapelotas. Pero lo que viene ahora, pues la primera vez cuesta mucho, porque van a ser un montón de trampas, secretos, nos pueden tirar al vacío, distintas muertes, etc. Pero bueno, la verdad es que me lo sé bastante bien. En cambio el combate contra esos demonios, pues te lo sabes peor, porque nunca les matas en tu partida normal. Bueno, recibimos ahí daño, pero también les hemos dado caña. ¿Qué más cosas? Pues que los hombres serpientes dropean su espadón, que es buenísimo para nuestra build de fuerza. Pero bueno, aquí os recomiendo que vayáis andando. Y si tenéis problemas, pues les podéis matar a los enemigos. Bueno, si venís con este arma les matáis así directamente. Si no, quizás me deje algún objeto, porque no sé si sabré cogerlos todos. Pero bueno, ah, todo esto. Voy a matar a los... Aquí hay unos enemigos debajo. La verdad es que no... La leche, ¿quién me está pegando? Hay unos enemigos debajo que me están aquí acribillando, que los voy a matar para que lo veáis. Y luego... Y luego... Y luego ya está. ¡Toma! ¡Coño! Tómate los frascos estos que nos están acribillando aquí. Lo he hecho para enseñároslo, pero realmente el camino es por el otro lado. Perfecto, amigos. Lo que no me acuerdo es cómo se cogía. Bueno, sí, sí, seguro que lo cogemos. No os preocupéis. Nada más que viéndolo desde esta perspectiva, pues no lo recuerdo muy bien. Entonces ahora volvemos a subir por aquí. He perdido un montón de frascos estos por mostraros cómo vencer a esos tres enemigos, que no hacía falta vencerlos, pero bueno, así lo veis. Y también os quedáis un poquito con la copla de cómo esquivar las distintas trampas de aquí, de las distintas cuchillas. Que la primera vez ya os digo que es una cosa que cuesta, pero luego te vas acostumbrando. O sea, es ir andando. ¡Taca, taca, 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 taca! En un asesino andando. Para otras viene bien correr. Y siempre hay enemigos molestando. Todo va. Perfecto, amigos. Bueno, pues ahora vamos aquí a una pasarela que me costó mucho la primera vez. Porque, a ver, tenéis que olvidaros del tío que hay delante. Olvidaros de él. Dejad que os dispare. Y vosotros, centraos en las cuchillas. Porque si os tiran al vacío, pues vais a morir. En cambio, de esta manera, pues ya está. Fijaros que aquí delante, ¿qué veis? Una baldosa y hay unas trampas. Entonces nos apartamos. Y ya está. Fantástico. Esto, es que esta zona me la sé muy bien. Titanita grande que nos viene de maravilla. Y aquí atentos porque fijaros en ese hombre dormido. Que podríamos ir ya por él. Pero no vamos a ir porque tiene gracia. Y atentos a esto. Él, como mola, ¿eh? Le ha dado una bola. Cae en esta zona. ¡Guau! Que son esas bolas. Que, uy. Bueno, pues. Que están tirando un gigantón bolas estilo Indiana Jones, amigos. Y vamos a coger aquí el anillo de protección de acero. Que es muy útil. Porque nos va a servir para aumentar las defensas. Es más. Uy, si tenía este equipado. Que es una caca. Pues vamos a aumentarnos aún más las defensas con el anillo de protección de acero. Y aquí nos vamos a tirar por aquí. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Se me había olvidado! ¡Se me había olvidado lo de la bola y casi muero! ¡Casi muero, amigos! ¡Qué despiste! Y este nos va a dar su espadón, que es buenísimo. ¡Sí, amigos! Una de las mejores armas de fuerza que hay. Pues vamos a hablar aquí con Sigmeyer. El caballero de la cebolla, que está aquí descansando. ¡Ah! ¿Dónde te viste? ¡Splendid you, como te digo! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! le tenemos que ayudar a este caballero siempre que le vamos le tenemos que ayudar a ver si ahora nos cambia el diálogo. Es suficiente con hablar con él para seguir su quest secundaria y nos hemos dejado un objeto arriba del todo, donde me ha pegado la bola, que es un sotel. ¿Veis ese objeto? Se puede conseguir tirándonos correctamente, haciéndolo bien, no como lo he hecho yo. Descanséis aquí y ahora corréis. Y ahora os tiráis por aquí y cogemos un sotel, que es un arma curva cuya peculiaridad es que atraviesa los escudos con su golpe fuerte. Es un arma de PvP y de destreza, así que no la vais a ver. Pero bueno, que la conozcáis, que está ahí ese arma. Y ahora vamos a continuar por la aventura, que vamos muy mal de lo que sería de frascos estos, pero bueno, ya remontaremos. Y aquí veis que hay una baldosa y hay una trampa. Así que atentos. Ya está, todo trampas, que cerdetes, en teoría vas a luchar contra este enemigo y te disparan eso por detrás y te fastidian. Y aquí tenemos otra historia y es que caen piedras gigantes, amigos. Joder, ese no me lo esperaba ese mamonzón de la mamonzonería. Pero aquí tenemos más sorpresas y es que tenemos que esperar a que las piedras vayan cayendo y se vayan acumulando en ese huequecito para de esa manera permitirnos llegar a un objeto súper, súper útil. Atentos, eh. Ahí viene la piedra. Fijaros como se ha roto aquí un... Se ha hecho un caminito. Guau, amigos, no me ha dado de milagro. Y el anillo de serpiente dorada nos permite conseguir que aumente el drop de objetos, por lo que se trata de un objeto súper, súper útil. Bien, aquí más cosas. Fijaros en esto, como la cadena es diferente a la de otros cofres, ya que este es el primer cofre trampa que nos vamos a encontrar en la aventura, por lo que si lo abrimos resulta que el cofre trampa nos comerá y nos matará. Y conseguimos la lanza relámpago. Y aquí tenemos un ascensor muy peligroso, porque en lo alto del mismo hay pinchos, entonces hay que estar atentos para cambiar de piso en cuanto podamos, porque suba hacia arriba y te matan unos pinchos. Perfecto, amigos. Aquí tenemos una puerta que va a estar cerrada, que la podemos abrir desde otro lado, que os voy a enseñar como se abre. Y al darle la vuelta hemos llegado aquí al mecanismo, al mecanismo que nos lanzaba bolas sin que nos impacte. Entonces aquí fijaros como ahí está el hombre serpiente que os había avisado que estaba durmiendo. Pues resulta que aquí me he equivocado, pero bueno. Vale, esto... Fijaros por donde vienen las bolas para que nos den la cabezota. Y vamos a desviar el tema para que las bolas vayan hacia donde estaba el hombre serpiente, a ver si se ve. ¡Ele! ¿Habéis visto como lo ha dado en el bolo? Pues tenemos que ir por ahí, ¿vale? Por aquí vemos una muerte segura que hace ese tío corriendo. Me he cargado al hombre serpiente a bolazos. Así, venga, 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 amigos. Quiero que se vaya por ese lado. Que ahí no molesta a nadie. Y nos vamos por el huequito que hemos abierto. Que es por aquí. Chum, 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 chum. Y llegamos a una zona llena de prisiones donde está uno de los personajes más emblemáticos del todo el juego. Que es Gran Sombrero Logan. Te pareces bastante lucidos. Un raro en estos tiempos. Soy Logan. Estoy un poco cortado, como puedes ver. Tengo una idea broma, dirá que tú me liberas. Estoy viejo y armado, pero puedo repayarte con sabores y cocina. Este lugar está muro mi mente. La inactividad es reprimida. ¡Liberado, amigos! Vale, se va al santuario de enlace de fuego donde vamos a poder hablar con él, y si somos magos, pues aprender sus cosas. Un alma de héroe, y por aquí, pues esto es ya un poquito para suicidas, lanzarte al vacío, quizás alguien ha puesto un mensaje para que caigas y te tires... Bendito sea el sol, vale, no nos ha puesto lo típico de tesoro delante y esas cosas. Ok amigos, pues nada, ya hemos descubierto un secretito, un secretito que teníamos, y lo bueno es que al haber desviado las bolas por ahí, pues ya no nos van a molestar, ya no nos van a caer por aquí las bolas, porque las hemos desviado de su trayectoria, y podemos venir por aquí tranquilamente. Y también por aquí, antes fuimos por aquí a la izquierda, bajamos por aquí... Y ahí fijaros en... ¡Hostia tú, no! Creía que no bajaban por aquí las bolas ya, pero bueno... ¡Toma! Pero bueno, os quería mostrar esto de todas maneras, así que... Así que mame, fantástico. Hemos conseguido aquí, pues, eh... Atuendos de hechiceros... Abrimos la puerta con la cual podríamos ir a sitio que habíamos visto anteriormente... Pero hay más cositas... Uy, que me caigo, amigos... Y es este huequito, como una especie de prisión, donde... Si nos lanzamos aquí ya no hay retorno... ¡Hostia tú, este tío! ¡Este se suicidaba! ¡Sí, sí! Igual que... Igual que en el otro capítulo de... De la guía... Tiene la inteligencia artificial mal, ¡qué bueno! Cogemos este objeto... Se cayó... Ahí está... Vale, y entonces ahora... Pues... Podemos bajar abajo del todo... ¿Y cómo se baja? Pues se baja... Eh... Usando por aquí esto... Os lo voy a enseñar, aunque luego... Tomaré un hueso de regreso... Pero ahí... Eh... Podemos bajar abajo del todo... A costa de un poquito de vida... Esto es una curiosidad... Pero bueno... Evidentemente ya con estos frascos estos... Pues lo suyo es tomarte un huesito de regreso... Y hemos caído en la zona donde... Donde estaba... Uno de los demonios de titanita... Y ahora vamos a volver a subir de nuevo, amigos... Bien amigos, vamos a hacer una cosa... Para subir arriba del todo a donde están las bolas... Que es esto... Subís ahí a toda leche... Ta, 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 ta... Generalmente un golpe te llevas... Efectivamente, pero no... ¡Oh! ¡Casi muero, amigos! Tenía que haberme puesto quizás... Eh... Una armadura más lejera, ¿vale? Entonces hemos llegado a la zona aquí donde... Donde... Donde estaban... Eh... Donde está... Aquí el tema del... Mecanismo de las bolas de Indiana Jones... Y bueno, las voy a desviar... ¡Ay! Que yo... Que yo sepa la había desviado ahí... Bueno, vamos a mandarlo ahí... Que por lo menos ahí no... No molesta... O molesta menos... Y voy a continuar por mi camino... Que es por este pequeño pasadizo... Veis que hay una... Una baldosa... Entonces hay que pegar un salto hacia atrás... Y ya está... Y ya estamos cerca de... De arriba del todo... Pero todavía nos faltan unas cuantas cuchillas más... Aquí... La estrategia es pasar corriendo... O sea... Paséis corriendo... Y ya está... Parece más difícil de lo que es... Tú... Esto nos puede molestar... Pero bueno, si les dais garrotazo... Pues... Pues... Pa'lante... Por cierto... Ahí... Pues... Ahí había como un hueco... No me acuerdo lo que había... Así que os dejo a vosotros que lo investigueis... Y que me digáis en comentarios que había en ese hueco... Pero por aquí me suena que había algo más interesante... Materiales de mejora... Y aquí el garrotazo... Pues se plantea un arma muy efectiva contra estos enemigos... Más titanita grande... Vale, ok amigos... Estamos ya muy cerca de la superficie... Ya no podemos fallar... Pero nos queda la plataforma con cuchillas... Más difícil de todas... Que tiene truco... Pero bueno... La primera vez que no lo sabes... Sufres... Y está aquí... Y esas cuchillas... Y para complicarnos un poquito la cosa... Para que no sea demasiado fácil... Tenemos ahí un tío... Al cual no lo hemos cargado con las piromancias... Ok... Si no nos va a molestar... Entonces... ¿Cuál es la estrategia... Para pasar este sitio tan estrecho... Con cuatro cuchillas... Y que es un poco lío... Pues os ponéis aquí... Y la primera se hace rodando... ¿Vale? Joder... La leche... Os quedáis parados... Y... Ya está... Prueba superada... Esto me resulta más fácil en PC... Por cierto... Aquí veis una baldosa con trampa... Apartaros... Y quiero mirar a ver... Si aquí había algún objeto o no... Porque desde aquí nos atacaba... El Mambrú... Y no hay ningún premio... Debería haber algún premio... Y de esta forma... Hemos pasado la zona... Bueno... La zona más... Tocapelotas... De... De toda la fortaleza de Zen... Y para mí del juego... Pero todavía no hemos encontrado un sitio donde descansar... Y a eso vamos... Para... Aquí hay una bifurcación derecha-izquierda... Pero lo primero que vamos a buscar... Va a ser un sitio donde descansar... Y... Por ahí arriba... Fijaros... Ese gigantón... Nos lanza... Unas pequeñas bombas... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues... Correr por aquí... Por aquí... Y... Fijaros donde han metido la hoguera... ¡Qué tocapelotillas! Aquí tenemos la famosa hoguera... Amigos... Descansamos por fin... De descanso del guerrero... Ya hemos superado la zona más difícil de la fortaleza... Pero aún así quedan secretos y derrotar al post de la zona... Así que lo primero que voy a hacer va a ser agivar esta hoguera... Que por cierto... Es una zona donde nos pueden invadir... Pero bueno... Pues si nos invaden... Lucharemos... Y si no nos invaden... Mejor... Ya que estamos aquí... Haciendo una guía... Tranquilamente... Pero ya seis como es Dark Souls... A veces hay mucho Kabuto aquí... Que te... Que te invade para fastidiarte... Avivamos la hoguera... Y... Vamos a recorrer rápidamente esta parte de arriba de la fortaleza... Que ya os digo que es mucho más fácil para mí que la otra... Y que tiene sus secretitos... Como un atajo que te permite... Subir y bajar de la fortaleza tranquilamente... Aquí... Llegamos al sitio donde... Por donde habíamos venido... Y esta vez nos vamos a ir a la derecha... Vamos a ir a la derecha... Por aquí me suena que no había nada... A matar aquí a unos caballeritos... Tacata, tacata... ¡Eto! Estos son bastante cerdos... Pero... Con este arma... Es buenísima... Contra cierto tipo de enemigos... Porque no tienes ni que... No tienes ni que hacer nada... Más que nada... Hacerles el ataque... Poderoso... Y a tomar por saco... Y ver como mueren ante tu poder... Jeje... Perfecto amigos... Anillo de piedra de fuego... Que nos da resistencias al fuego... Un anillo muy situacional... Yo nunca lo he usado... Pero bueno... Que lo conozcáis... Y ahora... Continuamos subiendo... Vamos a volver al sitio donde estábamos antes... Mira aquí... Alguien podríamos invocarle... Es ese... Ese tío ahí... Tirándonos... Piedrolos... A ver... A ver... A ver... Que nos quema el culo amigos... Nos va a estar todo el rato molestando... Titanita grande... Súper útil... Pero te vamos a dar pal pelo mamunzón... Aquí también tiras... Joder... Que si tira... Vale amigos... Pues vamos por aquí... Ya mataremos luego a ese gigantón... Y nos encontramos... Con un... Poderoso caballero... Mira este... De los pocos... Bueno... Le he quitado... Casi toda la vida... Pero de los pocos... Que nos ha resistido... Sin morir de un golpe... Y nos da titanita grande... Fantástico amigos... Ya podemos... Mejorar nuestro arma a más 10... Con... Bueno... Podríamos haber venido... Uy... Aquí vale... Que si le das abajo y al botón... No te... No te funciona... No te baja... No te baja las escaleras... Ya podemos... Os recomiendo... Mira... Este es un... Es... Ricard... Que tiene un estoque... Muy interesante... Vale... Tu lanza los flechitas... Que te da dos... Con el garrotazo... En la cabeza... Y el estoque Ricard... Pues es un arma... Muy guay... De... Destreza... Vale... No la vamos a ver... En esta guía... Hace tiempo hice pvp... Esto me suena... Nada... No son cofres trampa... La cadena dice si son cofres trampa o no... Las bendiciones divinas nos curan... Y el anillo del sacrificio raro... Que te restaura... Las almas... Y... Las almas... Las humanidades si mueres... Pero luego se rompen... Entonces bueno... Pues esto es lo que os quería enseñar de esta zona... Ahora vamos a continuar subiendo... Matar a ese golem... Y enseñaros un par de cositas más... Y enfrentarnos contra el jefe... Pero bueno... Ya estoy tranquilo... Ya he pasado la zona de las pasarelas... Que la verdad es que... Se puede morir fácil... Bueno... En primer lugar vamos a matar ese golem que nos tira... Esas bombas de fuego... Porque es que si no... Nos va a estar... Todo... Todo el rato molestando... Ahí veis... Veis que hay como una... Un sitio al que se puede caer... También lo veremos... Vamos a ir por aquí... Con este arco de Kitan... Y aquí no hay nada... Me he matado a este Mambrú para nada amigos... Fijaros... Lo que hay es buenas vistas... Al... Al... Al gigantón que tira... Que tira las bolas... Bueno... Pues no pasa nada... Por lo menos le hemos matado... Y aquí vamos a encontrar... Con que... Esto que no se abre... Es un atajo que nos lleva a la parte baja de la fortaleza de Zen... Lo veréis... Y que es útil... Pues para... Para ir... Por ejemplo... Cuando nos pasemos la fortaleza de Zen... Cogemos el atajo... Y de esa manera... Bueno... Al loro... Vamos aquí corriendo... Cogemos el atajo de Zen... Y no tenemos que volvernos... A subir y bajar por todas las trampas... Para... Para que... Lo cual sería... Muy molesto... ¿Vale? Caballerito tontín... Nos lo cargamos... Y ahí nos están tirando... Aquí... Boss a la izquierda... Y... Y en esta zona... Podríamos invocar a un poderoso NPC... O... O a gente que nos ayude... Mucha gente aquí ayudando... Que es este... Tarkus... Un personaje que... Bueno... Cuya armadura es súper buena... Es una armadura de... De hierro negro... Que vamos a encontrar más adelante... Y que es muy interesante... Pero bueno... Vamos a matar... Lo que es al... Al golem que nos estaba tocando aquí las... Pelotillas... Toma... Jugador de fútbol... Wow... Estoy fallando aquí el golpe... Buenísimo este golpe fuerte de la labarda... Que rápido te hemos matado... Ya este no vuelve a salir... Y ya no nos va a estar tirando bolas de fuego... Ahí en plan molestón... Y encima nos da... Un trozo de titanita... Fantástico amigos... Pero aquí no acaba la cosa... Podríamos ir a luchar contra el jefe... Bien amigos... Pues vamos a tirarnos por aquí... Para atajar un poquito de camino... Y vamos a conseguir la llave que nos... Que nos... Permita coger ese atajo... Enfrentarnos al jefe... Y... Todas estas cositas... De acuerdo... Sin problema amigos... Pero para ello tenemos que hacer... Unos saltitos... De manera correcta... Podemos hacer este salto... Y llegar donde está... Ah... Fijaros... Ahí hay un objetito... Venga... Lo voy a coger... Os lo muestro... Y... Y recorto... Y vuelvo a este mismo sitio... Podemos matar este golem... Pero... No nos va a aportar nada bueno... Y va a resucitar... Así que... No lo vamos a hacer... Vamos a coger este objeto... Pero sí que vamos a hacer un salto... Que nos va a llevar a un mercader... Muy interesante... La ballesta de francotirador... Y perno de francotirador... Hemos vuelto a la zona... Y el salto que vamos a hacer... Va a ser ese... Para llegar a ese torreón... Y bueno... Para hacer estos saltos... Os recomiendo que vayáis desnuditos... Así... Con un buen tanga... Porque de esta forma... Vais a hacerlo más fácil... Perfecto amigos... Lo de los saltos... La verdad es que es una cosa... Que me cuesta un huevo... Y nos encontramos... Con este mercader... Que va a ser muy útil... Porque nos va a vender... Titanitas grandes... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah... Unos muertos... ¿Eh? Yo tomo un sentido... Por lo que yo soy... Pero yo soy... No diferente... De los animales... No diferente... Yo fui dirigido... Ah... ¿Crees que eres diferente? Que puedes hacerlo? Sí... Yo recuerdo ese sentimiento... Por lo que yo era el mismo... Así... Déjame ayudarte... Con tu alma... Mira... Tarpus y Hierro Negro... El mismísimo Logan... Perfecto... Y aquí le podemos comprar cosas muy útiles como Titanita grande, que es lo más interesante que tiene... También el espadón... Granacha... Escudo torre... Armadura de Catarina... Que está muy bien, pero vale un huevo... Y estos anillos de protección contra el rayo y defensa mágica... Entonces yo me voy a gastar en esto... Porque nos va a permitir... Así si morimos... Pues... No perderemos... No perderemos gran cosa... Y eso va a ser súper útil... Y nosotros vamos a seguir con... Me gustaría comprar la armadura de... Eh... Del caballero de Catarina para que la vierais... Pero es que sabéis que ocurre que... Al final... Es que cuesta un huevo de almas... ¿Cuánto costaba? No es barata... Fijaros... También la armadura de acero... Tenemos... Pero necesito 20.000 almas... Para la de Catarina... Si no me equivoco... Necesitamos 34.000 almas... Joder... Es que es un precio elevadísimo... Este hombre es un usurero... Este mercader... Y vamos a conseguir por fin la llave que nos va a llevar... El atajo... El atajo de la fortaleza de Sen... Y está en un lugar muy recóndito... Toma... Y aquí la tenemos... Llave de la jaula... O llave del atajo de la fortaleza de Sen... Bueno... Vuelvo otra vez para arriba... Os enseño el atajo... Y me enfrento al boss... Ok amigos... Aquí estamos frente al atajo... Que es bastante curioso... Quizás algunos de vosotros aunque os hayáis pasado el juego no lo conocíais... Y el cual nos va a llevar a través de toda la fortaleza de Sen... Y nos va a permitir... Pues bajar... Eh... Justo al comienzo de la zona... Este nos recibe... Y estamos justo al comienzo de la zona... Lo cual nos permite... Pues ir donde... Donde está... Eh... Lo diré... Donde está el herrero André... Y todo esto... Y entonces bueno... Pues está muy bien... Más adelante conseguiremos... Eh... Un... Un objeto que nos va a permitir... Eh... Teletransportarnos entre hogueras... Y este atajo no tendrá ya mucho sentido... Pero ahora... Pues si quisiéramos ir... A mejorar nuestras armas... A más 10... Pues... Podríamos hacerlo... Yendo al herrero André... A comprar materiales... Etc... La verdad es que está... Muy... Muy bien... Vale... Entonces matamos a este enemigo... Y aquí vemos al jefe... Que es ese poderoso golem... Cuyo mayor peligro es que nos tire al vacío... Vale... Entonces aquí podríamos invocar a todos estos amiguetes... Para que nos hagan el combate más fácil... Pero bueno... Somos machotes... Somos machotes... La verdad... Y... Eh... Encontramos aquí al golem de hierro... Que va a empezar lanzándonos... Esos... Poderosos ataques... Y nosotros que somos pirománticos... Pues le vamos a aprovechar un poquito nuestras magias... No está mal, eh... No está mal... Pues le hemos... Ya le hemos quitado... Una parte de la vida... No sé cómo hay... No me ha dado... El tema es estar en sus piernas... Y de hecho... Si le damos bastante en una pierna... Pues... Si no le mato antes... Se quedará desequilibrado... Y ahora le podemos... Eh... Pues... Dar a placer... ¿Veis? Se ha quedado atontado... Entonces... Si tuviera un arma que quitara menos... Pues le mataríamos fácilmente... Bueno... Le hemos noqueado a este jefe... Se ha demostrado el poder de los grandes garrotes... Y nos hemos pasado... La fortaleza de Sen... Si cogemos esto... Pues... Volaremos a la siguiente zona... Que es... Anor Londo... La cual va a ser... Espectacular... Y donde vamos a tener... Uno de los combates contra jefes... Más espectaculares de la historia de los videojuegos... Y nada más por hoy... Os dejo con esta cinemática y la llegada a Nor Londo... Y nos vemos en el siguiente episodio... Un saludo... Y hasta luego...